¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos un día más a Mundo Natural, ya saben, su espacio de salud y de bienestar, donde nos encanta cuidarnos, sobre todo que ustedes lo hagan, intentamos darles los mejores consejos con los mejores profesionales, consejos al alcance de la mano, porque muchas veces los consejos que nos dan son tan intrincados, tan complicados, que nos da pereza simplemente el poder iniciarlos. No, una buena selección de nutrientes, una buena compra, una actividad física dinámica, incluso puede llegar a ser divertida, y una suplementación pautada, recomendada por los mejores, yo creo que son tres pasos que podemos hacer de forma sencilla, todos, en familia, en cualquier circunstancia, y que pueden hacer que nuestro cuerpo esté más fuerte, más vital, que mitiguemos un poco ese estrés, que mejoremos nuestros niveles, no de obesidad, pero que no lleguemos a esa pandemia, que también es la obesidad, y que tantas otras patologías se generan. Y lo hacemos siempre, siempre, recomendándoles y dejándoles a ustedes toda la libertad del mundo, porque de eso se trata, que ustedes cojan las riendas de su salud. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Lucía? Muy bien, gracias. Porque nosotros podemos decir lo que nos dé la gana, en definitiva, pero, o darles los mejores consejos, la mejor suplementación, la guía de alimentación más nutritiva y equilibrada, pero luego hay que hacerlo. Y cada uno es expreso de lo que hace y es responsable. Hay que hacerlo y muchas veces, cuando tú recomiendas una alimentación, un estilo de vida mucho más paleolítico, pues la gente piensa que sin documentarse, sin entrar en profundidad en este tema, que es como una dieta que te limita, que tienes que comer mal o sí o sí. Restrictiva. Muy restrictiva y realmente no es así. Te permite estar o desarrollarte tu día a día sin pensar que estás en un programa de control de peso, de reeducar el metabolismo, pues es bastante abierto, es un estilo de vida más que una dieta. Entonces es muy importante lo que tú decías. Combinando ese tipo de alimentación mucho más sano, que es como una dieta mediterránea, la diferencia de la dieta paleolítica a la mediterránea es que la de paleolítica elimina las proliaminas, que son proteínas de almacenamiento de muchas plantas y sobre todo los cereales tienen muchas proliaminas, son proteínas complejas de absorción, las enzimas pancreáticas no la pueden digerir, la digieren las enzimas del duodeno y en este sentido, cuando no tenemos estas enzimas con suficiente potencia o hemos comido en exceso estas proliamidas, pues entonces inflama el intestino y produce cambios ya desde el punto de vista autoinmune, desde el punto de vista de mala absorción, mucha aglicación proteica o envejecimiento de nuestro organismo, todo por el uso de estas proliaminas o proteínas de almacenamiento. Esta es la única diferencia que hay, que yo creo que nunca lo hemos explicado, la dieta mediterránea es la dieta paleolítica, pero más seleccionada, entonces te da más margen de utilizarlo todos los días, mientras que hay alimentos de la dieta mediterránea que si lo utilizas todos los días, termina por pasarte factura. Entonces, esto es lo único que tenemos que tener en cuenta, que es muy importante para que nuestro organismo trabaje y funcione bien. Como tú decías, actividad física, pues posiblemente un paseo, un paseo en grupo, un paseo con un hermano, con un amigo, hablando a veces, puedes hacer la historia, cualquier cuento, cualquier situación que quieras contar y cuando has terminado de hablar, pues posiblemente te hayas hecho esos cuatro kilómetros necesarios para mantener todo lo que es la activación metabólica. Entonces, es importante en este sentido, pues captar este tipo de mensaje, porque es posible mantenerte sano y alimentarte bien, sin que sea desagradable, que muchas personas te dicen, pero ¿qué voy a comer? Uy, muchas cosas. Porque hay muchas cosas que comer, posiblemente esos menús, esos menús que muchas veces hacemos por facilitarnos un poco el día a día, son los que conlleva a que no aportes todos los nutrientes que necesitas y entonces te pasa factura al organismo. Sí, porque eso te acaba yo rey. ¿En qué te pasa factura? Esa monoalimentación, esa alimentación, siempre comer lo mismo. Pues te pasa factura en que no tienes recursos para limpiar tu hígado, en que no tienes recursos para fabricar una buena bioquímica cerebral, entonces vas a tener problemas de nervios, problemas metabólicos. Entonces, ese mensaje, que yo creo que siempre comienzas el programa diciéndolo. Sí, sí, hay que insistir. Es necesario. Y si no, tenemos que recurrir a los suplementos nutricionales. Y yo creo que para eso estamos aquí, para asesorarlos un poco, de forma global, cómo utilizar los suplementos nutricionales y cómo sacarle partido a esa inversión que hacemos cuando adquirimos un suplemento. Eso, y que no desistamos ni de ese estilo de vida saludable ni tampoco de la suplementación porque no hayamos dado con el equipo de profesionales o con la suplementación más adecuada. Decía Adrián, ¿cómo comemos? Y cuando comemos, también es importante. Come poco y cena temprano si quieres llegar anciano. No podemos, decía Adrián, pero es verdad que en España esto lo llevamos fatal. Quien no cena a las 11 de la noche, las famosas barbacoas, encima carne. No, no, hay que ir de más en el desayuno a menos en la cena y contra más alejado de la hora de comer, ¿no? Nos dice muchas veces. Estoy de acuerdo con ese refrán que has traído hoy y ahí estoy 100% de acuerdo. Venga, me lo compras. Bueno, estoy al 90%, 80%. Porque realmente hacer ayuno a veces viene bien para reordenar metabólicamente nuestro organismo y para trabajar también todo lo que es la limpieza de las células que en definitiva son nuestros tejidos. Entonces, de vez en cuando es bueno someternos a ese ayuno. Oye, se hace con un concepto religioso. Sí, es verdad. Lo hacen los católicos, lo hacen los judíos, lo hacen los musulmanes, los hacen todos. Al final es una depuración. Y por qué se puede admitir con un concepto religioso y no se puede admitir con un concepto más terapéutico o saludable. Cuando tú haces ayuno, estimulas la autofagia. Son vías fisiológicas que tiene la célula para desprenderse con estos autofagosomas de las sustancias que nos pueden estar creando un ambiente hostil a nivel celular. Este es el medio que tenemos de expulsar e incluso de reorganizar cuando hay síntesis proteicas anómalas en nuestra célula. Estos autofagosomas van englobando esa sustancia y después viene el lisosoma que aporta las enzimas que van a digerir todo lo que está en el fagosoma y de esta forma pues la célula va a coger lo que pueda reutilizar a reciclarlo mejor dicho y lo demás sale de la célula. Este es el mejor mecanismo que tenemos para limpiar nuestras células para buscar un efecto antioxidante para buscar un efecto protector para evitar muchas complicaciones muchas enfermedades degenerativas muchas proliferativas o relacionadas con la apoptosis pues dependen de esta vía y una de las vías de las formas que tenemos para estimularlo es con ese ayuno intermitente y es también con una planta que nos puede ayudar ahí que es la berberina que la tenemos que tener en cuenta a la hora de limpiar de restituir de reorganizar metabólicamente la célula que está muy bien según vamos cumpliendo años es bueno introducir esta reorganización metabólica de la célula porque es la forma que tenemos no solamente de evitar el envejecimiento y complicaciones a nivel celular sino también metabólicamente comportarnos mejor y que requiere de esto pues requiere que tú vas a tener mejor comportamiento o como lo vamos a notar pues mejor comportamiento de colesterol mejor comportamiento de la glucosa mejor comportamiento del ácido úrico que fíjate que anda que personas que nos escuchan sufren de este tipo de síntomas asociados a estos cambios metabólicos pues precisamente la berberina que es el principio activo de la planta berberis vulgaris pues aporta una enzima o activa una enzima que es el AMPK el AMPK es el activador monofosfato de la proteína quinasa pues este es como la reorganización de todo lo que es la célula y Lucía se ha comprobado que personas que utilizan esta planta con mucha frecuencia pues la calidad de vida aumenta considerablemente entonces lo tenemos que tener en cuenta ¿qué suplemento podemos recomendarte con este principio activo? pues el Divecol gluco Divecol gluco lo podemos recomendar para todas las personas que quieran hacer una reestructuración metabólica de las células que quieran estimular todo lo que es la autofagia y de esta forma pues ojo te estoy hablando de metabolismo pero también a nivel neuronal y nivel del hígado y del riñón entonces si tienes problemas en cualquiera de estos órganos pues piensa que lo que te estoy explicando lo puedes trasladar aplicar también a estas células porque también es en todas las células del organismo no hay discriminación de una sobre las dos otras entonces el Divecol gluco podemos tomar una cápsulita antes de desayuno comida y cena para mejorar esta situación entonces lo que tú dices hacer el ayuno intermitente y cuando tengan las tres comidas las tres ingestas podemos suplementar no pero también es lo que decías no tan tarde en la noche de más a menos y alejado de la hora de irnos a dormir fíjate que hay muchas personas que tienen acné del sueño y se van a la cama pues dos horas después de comer se agudiza la acné del sueño de cenar si te vas a la cama se agudiza la acné del sueño para que veamos que importantes son esos horarios tienes que dejar cuatro horas desde que cenas hasta que te vas a la cama cuando hay problemas de acné del sueño porque el volumen del estómago está comprimiendo el diafragma y no le permite esa expansión esa movilidad que necesita esta estructura entonces agudiza los problemas de acné del sueño entonces mira por ejemplo esto es un ejemplo clásico de por qué tienes que alejar la cena de la cama de la hora de dormir es importante no la cocina de la cama la cena eso también por higiene simplemente pero para que vean ustedes qué importante es el qué el cómo cómo cocinamos y el cuándo esos horarios importantes que siempre hablamos y que vienen reflejados en esos reflanes la alimentación la nutrición también nuestros horarios tienen mucho que ver con el bienestar en general y el bienestar en general y la prevención qué importante esto la prevención puede salvarnos por ejemplo de un hitus cada día más en boga cada día afortunadamente más investigaciones pero porque hay una mayor incidencia entre la población de ello nos va a hablar nuestro doctor Domingo Perel León especialista en medicina biológica y antienvejecimiento con Adrián recuperaremos una de las vitaminas más importantes para nuestro sistema inmunológico y para otras muchas funciones en nuestro cuerpo y que estamos bastante carentes como es la vitamina C qué importante también que sea absorbida por nuestro organismo los especialistas los expertos en salud les están esperando en Mundo Natural en el teléfono 91446 0000 también la web www.parafarmaciamundonatural.es y en las parafarmacias físicas Madrid Valencia Alicante y en más que bio El León Si te importa tu salud para Farmacia Mundo Natural donde encontrarás los productos recomendados sin muchos más En Madrid Calle Alcalá 129 o Fernando El Católico 2 y en www.parafarmaciamundonatural.es o llamando a 91446 o llamando a 91446 0000 Mucho se está investigando en los últimos tiempos qué ocurre antes de que suceda o de que debute un hitus isquémico un hitus que si es cogido o prevenido con tiempo se puede tratar y puede tener buen pronóstico el problema es cuando se nos escapa de las manos cuando no vemos que está ocurriendo que estamos padeciendo ese hitus un estilo de vida saludable puede prevenir esta y otras muchas enfermedades cada vez la incidencia es mayor y por eso nuestro doctor Domingo Perleón desde el Instituto Biológico de la Salón nos ha querido hablar precisamente de qué es cómo se produce y cómo podemos llegar a prevenirlo cuál es el trabajo a seguir para prevenir ese hitus isquémico Bien el día de hoy les voy a hablar de hitus isquémicos hitus hemorrágicos qué diferencia hay entre un hitus isquémico un hemorrágico y qué relación tienen con lo que llamamos factores de riesgo cardiovascular entonces existen los tipos de hitus isquémico que está provocado bien por un trombo que genera una isquemia en un punto concreto del cerebro entonces esa falta de llegada de flujo sanguíneo a un área concreta del cerebro pues va a generar una isquemia y un problema de forma directa y concreta en un área muy seleccionada del cerebro pero en contraposición a los hitus isquémicos están los hitus hemorrágicos que están provocados por una rotura de una arteria a nivel cerebral la mayoría de las veces provocados por un aumento de la tensión arterial cuando tenemos una subida muy intensa de la tensión arterial esto puede provocar una rotura y esto provocar una hemorragia y un hitus isquémico y un hitus hemorrágico provocado por esa subida intensa de la tensión arterial entonces sabemos que existen ciertos factores de riesgo cardiovascular que nos llevan tanto al hitus isquémico como al hemorrágico al hitus isquémico pues nos llevan de la mano de los problemas del aumento del colesterol de los triglicéridos también del aumento reiterado y continuado de la glucosa tanto la glucosa que va disminuyendo de forma lenta y paulatina estos endotelios vasculares llega un momento en que este endotelio está tan reducido que genera un proceso isquémico por una lesión que en su origen ha estado provocada por el aumento de glucosa a nivel cerebral otra causa típica es el aumento de triglicéridos o colesterol que a veces forman trombos que pueden impactar directamente a nivel del cerebro y provocar también hitus isquémico pero no hemorrágico también sabemos que hay personas que tienen lo que se denomina en la actualidad fibrilación auricular esto significa que el corazón late como muy deprisa y de forma muy regular y sabemos que la sangre viaja en forma de láminas en nuestro sistema cardiocirculatorio y cuando el corazón late de forma irregular forma turbulencias en el torrente sanguíneo y estas turbulencias pueden provocar también trombos eritrocitarios trombos que pueden impactar directamente en nuestro cerebro entonces estos serían las causas de hitus isquémico y el hitus hemorrágico como decíamos tiene mucho que ver con los problemas de hipertensión arterial pero claro ¿qué nos lleva a problemas de hipertensión arterial? un aumento de ácido úrico puede provocar de forma paulatina aumento de la tensión arterial pero también los nervios las tensiones las preocupaciones el darle vueltas a las cosas o ese estrés sostenido y mantenido en el tiempo inducen a nivel de las glándulas suprarrenales un aumento de catecolaminas y estas catecolaminas producen una vasoconstricción a nivel de nuestras arterias y cuando producimos una vasoconstricción aumenta la presión arterial y esto provoca un aumento rápido de esos niveles de tensión arterial que si es muy elevado puede incluso romper algún vaso sanguíneo en el cerebro provocando un hitus de tipo hemorrágico que proponemos para los problemas de hipertensión arterial pues esos péptidos de origen marino que tiene un efecto vasodilatador cuando vasodilatamos nuestro sistema cardiocirculatorio bajan las resistencias periféricas y esto nos ayuda a reducir la tensión arterial pero también hemos dicho que uno de los factores más importantes y de hecho cuando vienen los pacientes a la consulta tienen lo que se llama el síndrome de bata blanca que es un síndrome que está mediatizado por los nervios pues bien para calmar esos nervios esa L-teanina esa L-treonina que regulan esas ondas alfa cerebrales que también a través del tritófano regulamos la serotonina como regulador psicomocional ese apoyo también nutricional con el GABA ese ácido calma amino butírico estaríamos indicados para calmar estos nervios y que no sea esta la causa del aumento de la tensión arterial también recordarles que en la capa media de todas nuestras arterias tenemos lo que se llama una capa media muscular y cuando tenemos carencia de magnesio esta capa media muscular se contrae eso también puede provocar un aumento de la tensión arterial entonces un apoyo nutricional con preparados que aportan magnesio en forma de biciclicinato estaría muy indicado para evitar esta subida de tensión arterial y que esto provoque ese hito de tipo hemorrágico la vitamina C es conocida por sus múltiples beneficios es nuestra mejor aliada para combatir los radicales libres y su importancia es determinante en el funcionamiento normal de todas las células de nuestro cuerpo Vita Nano C de mundo natural es un suplemento nutricional de alta resistencia cuyos principios activos encapsulados en liposomas garantizan mayor estabilidad alcance y eficacia descubre Vita Nano C solo de mundo natural una de las grandes vitaminas posiblemente sea la vitamina C se ha oído hablar mucho en los últimos tiempos pero es una vitamina algo escurridiza seguro que muchos de ustedes recuerdan a su madre o algún familiar diciendo bébete zumo que se va la vitamina bueno es que la vitamina C en concreto es una vitamina que cuesta absorberse sobre todo si queremos tener los niveles óptimos de vitamina C y no se crean que el escorbuto que es esa carencia de la vitamina parece un problema totalmente bueno pues del pasado y no y hay un escorbuto no lo ha dicho muchas veces el doctor clínico subclínico que nos debe preocupar y Adrián sobre todo ocupar porque nos hemos dado cuenta en estos tiempos que estamos hablando de vitamina C que el consumo es bajo y la absorción todavía menor exactamente fíjate que hablamos de escorbuto subclínico y posiblemente nos vamos a allá las carabelas de Colón sí sí a mí se me viene la imagen efectivamente cuando los marineros tenían esos problemas hemorrágicos producto del déficit de los cítricos cuando se les acabó la planificación de los cítricos pues apareció el escorbuto pues tal vez no están acusados pero ojo mira hay muchas personas que tienen sangrados de encía muchísimas porque cuando hay tantos productos para evitar el sangrado de encía es porque hay una necesidad es porque hay una necesidad entonces eso te lo encuentras con mucha frecuencia pues el sangrado de encía puede ser una causa o un síntoma de ese escorbuto subclínico el endurecimiento de las arterias cuántas personas no hay con anteriosclerosis que están diciendo pues mira hay un endurecimiento de las arterias pues producto del déficit de vitamina C o la fragilidad de los vasos sanguíneos hay vasos sanguíneos que no tienen una buena conjunción y esas tres capas que se forman que forman el tubo esa arteria ese vaso sanguíneo pues muchas veces falta cohesión producto de un déficit de vitamina C entonces el riego de la sangre va diseccionando esa arteria la disección arterial eso es una patología asociada a un déficit de vitamina C o los aneurismas o todo lo que tiene que ver con la fragilidad de los capilares personas que tocas que tocas que rosas y enseguida se le hace un moratón eso es un déficit de vitamina C también el envejecimiento la flacidez descolgamiento arruga problemas articulares problemas en la masa ósea es decir osteopenia osteoporosis pues también piensa que la vitamina C está detrás de esta situación entonces fíjate los síntomas que te estoy mencionando ninguno te sonará raro si acaso los problemas más a nivel de las arterias que son más difícil de diagnosticar pero todos muy comunes o más difícil no que son menos frecuentes pero que ocurre que a cada rato escucha alguien con un aneurisma alguien que tiene esto algún accidente a nivel de las arterias y el déficit de vitamina C está detrás de esta situación y tú lo has dicho muy bien la absorción es muy baja de la vitamina C hasta tal punto que ahora hay muchas casas que te fijas y te dan un gramo de vitamina C ese gramo de vitamina C que te están dando es para que tengas una absorción entre un 10 y un 15% de lo que tomas el resto lo eliminamos es decir que entre el 95% y el 85% de lo que tomas de la vitamina C lo excretas lo eliminas y por eso los niveles son bajos hay otros factores como puede ser la edad que impide que si hay una buena absorción a nivel del intestino y también los fumadores por ejemplo complican bastante la absorción de la vitamina C ¿qué proponemos nosotros para solucionar este problema? pues proponemos vitamino C 1062 el vitamino C 1062 es la nueva vitamina C del mundo natural es una vitamina C que está encapsulada es una vitamina C de 850 miligramos y somos de los pocos o de los únicos que tenemos la vitamina C encapsulada esta vez aportamos 850 miligramos de vitamina C de vitamina C microencapsulada en liposoma esto te da la garantía de absorber entre el 98% y el 100% de la dosis fíjate como cambia la estrategia de absorción la convencional un 5 o un 15 esta vitamina C el vitamino C 1062 una garantía de absorción del 98% y el 100% es casi dar la vuelta es decir que de los 850 miligramos que te estás tomando vas a absorber casi todo esto es una buena noticia además si hablamos que el vitamino C ya en la nueva presentación en cápsula hemos eliminado todos los edulcorantes todos los estabilizantes que llevaba estamos hablando de un producto muy limpio en cápsula vegetal y el envase de este vitamino C es compostable es de la caña de azúcar el excedente de la caña de azúcar por lo tanto ya no va ni al cubo amarillo este va al cubo de orgánico y depende de la temperatura la humedad y la carga de bacteria que haya en ese sitio de compostaje se va a deshacer más rápido o no pero que estamos hablando de un producto totalmente potente y limpio y no se nota en el precio y no se nota en el precio porque estamos hablando que el nuevo vitamino C de 30 cápsulas para un mes sale a 14,95 estamos hablando de un precio fenomenal yo creo que no hay un producto más competitivo ni más limpio además no tiene excreción renal es maravilloso es una novedad que hay que digno de probarlo para evitar ese escombuto subclínico y de dejarse beneficiar por él porque es importante de verdad para toda la familia y además podríamos seguir hablando de la vitamina C por ejemplo también en materia del sistema inmunológico sistema inmunológico que también se beneficia por ejemplo con la actividad física la actividad física que nos equilibra por ejemplo a través del yoga mente y cuerpo los consejos con Marta Pérez las vitaminas del complejo B que sirven de apoyo a la condición cognitiva o al metabolismo energético han de ser repuestas constantemente Enervital B Complex es un complejo de vitamina B la cual ayuda a disminuir la fatiga a mejorar la función psicológica la salud de la piel y del cabello o a estimular el sistema inmunológico descubre Enervital B Complex de mundo natural Hola, qué tal bienvenidos hoy me acompaña Rita Ruiz profesora de yoga kundalini hola Rita cómo estás Hola, qué tal muy bien bueno ella nos va a contar en pocas palabras Rita para que las personas que nos están viendo entiendan qué es el yoga kundalini pues yoga kundalini es una energía que tenemos todo el mundo en la base de nuestra espalda pero permanece dormida esta energía lo que hacemos con el yoga kundalini es activarla para elevarla y subir a chakras superiores y con esta elevación lo que hace es limpiar los bloqueos eliminar tensiones y bueno a su vez pues nos conecta con lo que verdaderamente somos con nuestra verdadera esencia es un yoga maravilloso la verdad y tener una profesora como Rita es increíble acudir a clases de Rita bueno y cuéntanos qué vamos a hacer hoy de yoga kundalini vamos a hacer una posición que se llama sat kriya que lo que hace es trabajar lo que es chakras inferiores los trabajamos fuertemente eleva la energía kundalini a chakras superiores y luego a su vez lo que hace es trabajar sistema digestivo reproductor para las mujeres viene muy bien porque regula el ciclo que interesante muy bien vale y como empezamos como hacemos Rita pues primero comenzamos en postura de roca nos sentamos sobre los tobillos elevamos bien el cuerpo abrimos el pecho el corazón subimos brazos sacamos índices hacia arriba cerramos nuestros ojos nos conectamos y de aquí vamos a inhalar profundo y con la exhalación empujar el punto del ombligo hacia adentro como si fuéramos a tocar la columna entonces inhala con nuestro nam soltamos el punto muy importante al terminar inhalas profundo elevas creces creces aplica muy la banda ano genitales punto de ombligo bien fuerte suelta vuelve a inhalar exhala te vacías por completo suelta 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 y en vacío aplicamos muy la banda y ahora inhalamos y soltamos las manos y despacito vamos soltando que bien la verdad que es verdad que se nota mucho la activación del abdomen y esto precisamente nos va a ayudar a mejorar nuestro tránsito intestinal también la suplementación como por ejemplo Rita en casos en los que a lo mejor haya personas que nos estén viendo ahora mismo que quizás lleven unos días sin poder ir al baño bueno esto no es recomendable pasar muchos días sin ir al baño porque estamos sufriendo una intoxicación de nuestro propio organismo si no dejamos que nuestro cuerpo elimine pues nos estamos intoxicando por dentro desde el mundo natural tienen un producto perfecto en estos casos que se llama Regulax está hecho a base de salvado de avena de hinojo de malva de tamarindo y tomando entre uno o dos sobres al día vamos a notar que mejoramos el tránsito intestinal para más información de Regulax podemos llamar al 914460000 o entrar en www.parafarmaciamundonatural.es así que Rita ya solo me queda darte las gracias por mostrarnos esa adquiria y espero tenerte otra vez pronto aquí conmigo encantada bien y a todos vosotros deciros también que si lo que queremos es activar ese fuego gástrico a través del Kundalini Yoga lo vamos a conseguir y también a través de la suplementación así que como decís en Kundalini ¿cómo os soleis despedir? Sat Nam Sat Nam pues Namaste Marta muchísimas gracias gracias también a Adrián González director de comunicación de Un Mundo Natural muchas gracias a ti Lucía tendremos por supuesto en el próximo programa y esperemos que a todos ustedes también les esperamos en la próxima edición de Un Mundo Natural y muchísimas gracias hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!